Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo editar el panel de control en tu TCL 408. Por lo primero tenemos que deslifiar hacia abajo dos fefes, aquí más abajo a izquierda pulsamos opción editar, y aquí como es más abajo tenemos, más arriba, perdón, tenemos los opciones que tenemos en nuestra barra de estado, y más abajo tenemos unas opciones ocultas que no tenemos en la barra de estado. ¿Qué podemos hacer aquí? Lo primero que podemos hacer es añadir unas opciones a nuestra barra de estado. ¿Cómo hacerla? Solamente tenemos que presionar, mantener presionado y deslifiar hacia arriba. Y hacemos con otros igualmente, por ejemplo, zona wifi, deslifiamos hacia arriba, ahorro de batería y deslifiamos hacia arriba. Y también podemos al revés quitar unas opciones que no queremos tener en la barra de estado, por ejemplo, ritmo cardíaco, solamente tenemos que mantener presionado y deslifiar hacia abajo. Bueno, a ver, y última opción que podemos hacer aquí es cambiar de posición. Por ejemplo, quiero que ahorro de batería será, por ejemplo, de aquí de primera, bueno, a ver, de primero. Y wifi quiero que también serán de tercero y bluetooth de segunda parte, bueno. Y así podemos, bueno, editar nuestro panel de control. Aquí más abajo, arriba a izquierda salimos. Y de esta manera, como vemos, ya está editado nuestro panel de control, nuestra barra de estado. Mucho es que esperar este video. Dejadme un buen comentario. Hasta la próxima. Hasta la próxima.